No, pues vas a firmar, ya no estabas en Finlandia, ¿no? No, vas a firmar de la cintura para abajo, la flaca, te vas a enamorar, te vas a caer, ¿no? ¿Será? ¿Cómo te llamas? Más cerquita, más cerquita. Zoom, ya no hay más Zoom. Zoom, ya no hay más Zoom. No les entra, no les pasa gente. Señoras y señores, a continuación tenemos la delegación del Instituto Superior Tecnológico Juan Cayo. Y de ahí también se presenta en esta renovación de fidelidad a nuestro sagrado Fabio Nacional. Ahí tenemos la delegación del Instituto Superior Tecnológico Juan Cayo. Correctamente informados, es el presente que tiene los jóvenes que vienen formándose en este Instituto Superior Tecnológico. en regreso a los futuros profesionales. Y en la carrera profesional de contrariedad y filozas, tenemos una formación integral, científica, moral, que le permite comprender al hombre en estos puestos traumáticos del desarrollo ciudadano en la información económica financiera del país. Seguidamente, señores y compañeros, la Facultad de Institutos de la Salud de la Universidad Oruana, en los Ángeles, la Facultad de la Ciudad de la Ciudad de la Salud, bajo la legendad de la doctora Melba Iparradí Benesa. Está inspirado por las mejores profesionales de... La ingeniería iris sacando pinche. El ingeniería iris sacando pinche. Obquiometría, enfermedad, nutrición humana, tecnología médica. La Facultad de Ciencias de la Salud, a través de sus comunidades profesionales, desarrolla efectualmente actividades de impacto en producción de la sociedad. Un evento a ser desarrollado en los próximos meses es el Congreso Internacional de Cintas de la Salud. Que tendrá lugar en el mes de septiembre con la participación de ponentes nacionales e internacionales. Son las alumnas y gerantes de la carrera profesional de enfermería en la Universidad Peleano de los Andes. Cabe a presentar que un jurado, un jurado calificador, está pues calificando a cada una de las delegaciones. Al término en el cual los ganadores serán acreedores de los ganadores respectivos por el 26º aniversario de creación de la Universidad Peruana Los Andes. ¡Denme el paso! ¡Ambro a su creación, se unido de la carrera profesional de ortología, a partir del año académico del año 1995. Desde entonces cuenta con una plana de los entes calificados. ¡Laaaa! ¡El muerto está llevando la bandera! ¡El muerto está llevando la bandera! ¡El muerto está llevando la bandera! ¡No estoy viendo un manchón, creo! ¡Oye, César, está de elastro! ¡Por ortología hacia la creación y excelencia académica que el Perú necesita! ¡No, Beto! ¡No, Beto! ¡Cómo hay un Vegetta! ¡No, Beto! ¡No, Beto! ¡No, Beto! ¡Este muerto! ¡Mira la carrera! ¡¿Cá徒?! ¿Debo firmar? Estoy filmando, estoy filmando. ¡Y esa carita todavía! Es el paso hoy de los alumnos de la carrera profesional de odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Ángeles. Es el paso hoy de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana Los Ángeles. Por cada uno de mis alumnos, yo ya profesionales, como decía el doctor Reyes, cerca de 70 titulados en todas partes del Perú.